bienvenidos jóvenes como están le habla el profesor alexander y lizari vamos a continuar resolviendo ecuaciones de primer grado con números complejos ya aquí tenemos un segundo ejercicio si no has visto el primer ejercicio le puede dar un clic a este link para que puedas dirigirte al primer vídeo de resolución de ecuaciones lineales con números complejos recuerden que estamos trabajando con números complejos de tal manera que esta ecuación que tenemos aquí es una ecuación de primer grado fíjense que la variable z que es la que estamos utilizando es una variable de grado 1 y los números que están involucrados dentro de la ecuación pertenecen a los números complejos entonces vamos a resolver esta ecuación z menos 2 por el conjugado de z más 7 menos 6 y es igual a 0 entonces recuerden que para resolver una ecuación cuando nos dicen resolver una ecuación es obtener el valor de la variable en este caso el valor de la variable zeta y como estamos trabajando en el conjunto de los números complejos zeta será un número complejo eso quiere decir que zeta va a tener la forma a más y b por lo tanto zeta puede ser tanto un número real como un número complejo recuerden que cuando hablamos de números complejos también tenemos que involucrar a los números reales porque los reales es un subconjunto de los números complejos bien entonces vamos a resolver esta ecuación lo que tenemos que hacer en este caso es que aquellos términos que tengan la letra zeta como este término y este término lo vamos a dejar al lado izquierdo y aquellos términos que no tienen la letra zeta o la variable zeta lo vamos a mover para la parte derecha de la igualdad entonces vamos a dejar aquí de este lado a zeta menos 2 por el conjugado de zeta y 7 vamos a moverlo para la parte derecha y menos 6 y lo moveremos también a la parte derecha de tal manera que 7 está sumando va a pasar restando entonces vamos a tener menos 7 no voy a colocar 0 porque 0 aquí no va a afectar la suma la recta con 0 nos va del mismo valor vamos a mover entonces menos 6 y que está restando lo vamos a pasar sumando bien de tal manera entonces que ya aquí tenemos reorganizada la ecuación con los términos que tiene la variable zeta a la izquierda y aquellos términos independientes que no tienen la variable zeta lo dejaremos o lo movimos a la parte derecha bien entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a sustituir zeta recuerden que zeta es un número complejo de la forma a más y ve entonces vamos a sustituir zeta y vamos a colocar esta presión aquí entonces donde dice zeta en vez de escribir zeta vamos a escribir a más y ve a más y ve menos 2 por el conjugado de zeta entonces si tenemos a más y ve que zeta su conjugado es el mismo número complejo cambiando de signo a la parte imaginaria es decir que sería menos 2 por a menos y ve y eso va a ser igual a lo que estemos del otro lado que es menos 7 más 6 y correcto muy bien ahora nosotros nos vamos a concentrar en la parte izquierda de la ecuación aquí vamos a realizar las operaciones que sean necesarias y vamos a simplificar la parte izquierda lo más que se pueda lo primero que vamos a hacer es hacer esta multiplicación de menos 2 por toda esta expresión esto lo vamos a escribir igual a más y ve y vamos a multiplicar ahora menos 2 por a menos y ve se multiplica menos 2 por a menos 2 por a va a ser igual a menos 2 a y vamos a multiplicar menos 2 por menos y ve menos por menos es igual a más y 2 por y ve será igual a 2 y ve y esto igual a menos 7 más 6 y bien podemos seguir trabajando a la parte izquierda fíjense que aquí tenemos términos semejantes podemos restar aquí a menos 2 a que es igual a menos a y podemos sumar y ve más 2 y ve porque son términos semejantes entonces y ve más 2 y ve es igual a más 3 y ve y esto igual a menos 7 más 6 y muy bien ahora fíjense que nosotros llegamos aquí a una igualdad de números complejos este número complejo menos a más 3 y ve y dice que es igual a menos 7 más 6 y recuerden que esta es la parte real de este número complejo esta es la parte imaginaria esta es la parte real de este segundo número complejo y esta es la parte imaginaria entonces aquí tenemos que acordarnos de la regla que vimos en el primer vídeo que nos dice lo siguiente dos números complejos serán iguales es decir si tengo aquí por ejemplo un número z1 un número complejo que es igual a a su 1 más y ve su 1 y tengo un número complejo z2 que es igual a a su 2 más y y ve su 2 entonces dos números complejos z1 es igual a z2 que es a su 2 más y ve su 2 cuando esos dos números complejos serán iguales si las partes reales son iguales es decir a su 1 es igual a sus 2 y al mismo tiempo tiene que darse que la parte imaginaria de este número complejo tiene que ser igual a la parte imaginaria de este número complejo es decir ve su 1 tiene que ser igual a ve su 2 si esta igualdad es verdadera entonces ambos números complejos son iguales entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí en esta igualdad entonces para que sean iguales tenemos que igualar las partes reales menos a igual a menos 7 menos a igual a menos 7 y por otro lado tenemos que igualar las partes imaginarias cuál es la parte imaginaria la parte imaginaria es todo el término la expresión sin la letra y de acuerdo así que la parte imaginaria sería 3b y va a ser igual a la parte imaginaria de este número complejo que es el número real sin la letra y es decir igual a 6 correcto ahora tenemos dos ecuaciones donde aquí vamos a despejar a a y en esta ecuación vamos a despejar a b entonces aquí menos a igual a menos 7 si quiero que esta sea positiva lo que tengo que hacer es multiplicar toda la ecuación por menos 1 tanto del lado izquierdo como del lado derecho si multiplico por menos 1 entonces lo que se haría es un cambio de signo tanto de la parte izquierda como de la parte derecha quedaría de esa manera entonces aquí tenemos ya el valor de a a es igual a 7 vamos ahora aquí a despejar a b 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y tenemos entonces que b es igual a 6 sobre 3 6 sobre 3 es igual a 2 de tal manera que b es igual a 2 entonces fíjense que ya encontramos el valor de a y el valor de b recuerden que a y b son los números reales de nuestro número complejo z y recuerden que z es el valor que andamos buscando para la ecuación de tal manera que el número complejo z que sería la solución de esta ecuación tiene que tener como parte real 7 y tiene que tener como parte imaginaria 2 y este número complejo es la solución de esta ecuación vamos a hacer la comprobación para ver si entonces este número complejo realmente es la solución de esta ecuación lineal de números complejos muy bien para la comprobación lo que vamos a hacer es reescribir la ecuación pero vamos a sustituir z por el valor que encontramos aquí de z recuerden que z ya está identificado y nos dice que z es igual a 7 más 2i entonces lo que vamos a hacer es sustituir z y donde esté z vamos a escribir 7 más 2i de acuerdo entonces eso es lo que voy a hacer la ecuación comienza con z entonces en vez de z escribo 7 más 2i ¿verdad? menos 2 por el conjugado de z 2 por el conjugado de z recuerden que z es 7 más 2i el conjugado de 7 más 2i es 7 menos 2i 7 menos 2i muy bien entonces escribo más 7 menos 6i y esto tiene que ser igual a 0 ¿de acuerdo? muy bien ahora fíjense que tengo aquí números complejos con diferentes operaciones tengo que realizar esta operación y cuando esta operación yo la realice tiene que darme 0 si me da 0 esto que está a la izquierda entonces z 7 más 2i es la solución de esa ecuación muy bien entonces lo que vamos a hacer primero es multiplicar 2 por todo este número complejo escribo esto igual 7 más 2i ahora voy a multiplicar menos 2 por 7 menos 2i multiplico menos 2 por 7 que es igual a menos 14 ahora multiplico menos 2 por menos 2i menos por menos igual a más y tendría 4i escribo más 7 menos 6i igual a 0 muy bien ahora lo que vamos a realizar es operaciones entre los reales y luego vamos a realizar las operaciones entre los imaginarios aquí tengo 7 que es un número real lo puedo restar menos 14 7 menos 14 es igual a menos 7 y menos 7 más 7 es igual a 0 entonces aquí me dio 0 la operación entre los reales vamos ahora a realizar operaciones con los imaginarios tengo 2i más 4i es igual a 6i y 6i menos 6i me va a dar 0i y 0i es igual a 0 fíjense que del lado izquierdo me dio 0 más 0i 0 más 0i es el 0 de los números complejos de tal manera que aquí yo puedo fácilmente decir que 0 es igual a 0 por lo tanto terminamos en una identidad lo que nos dice que es correcto que este número complejo 7 más 2i es la solución de nuestra segunda ecuación muy bien también vamos a hacer un tercer ejercicio te invito a que le des un clip a esta miniatura para que podamos ir al tercer ejercicio chau 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 chau